¿Cómo se convierte en el proyecto Pasto Vive Digital? Y vamos a seleccionar el mejor proyecto para darle continuidad durante los tres meses y tenga un modelo de negocio sostenible. Del 21 al 30 también van a ver, y esto es algo que nos emociona a la alcaldía, son capacitaciones para niños de siete años en adelante, donde los padres tienen que llevar a su hijo a escoger las diferentes modalidades de capacitación que hay, entre robótica, videojuego, diseño gráfico y stop motion. Estas capacitaciones se van a dar cada fin de semana. Los niños tienen la autonomía de escogerlas y recomendarles a los padres que esto es una iniciativa para que los niños tengan un paso adelante ante la demás sociedad en la inclusión digital. ¡Gracias!